¡Larcaron la octava y última carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera por dentro, el número 2 muy guapo Estira un cuerpo y cuarto, ventaja viene en su busca en el medio, el número 5, fina y elegante A la cabeza abierto, viene ganando terreno y pasa a comandar el número 13 Como flecha comienzan a volcar el codo, los de la última ya están en la recta final 550 para el disco, abierto lo hace el 13 como flecha Viene corriendo con dos cuerpos y cuarto, ventaja, los persigue los palos El número 2 muy guapo, desde el fondo viene armando la atropellada, el número 5, fina y elegante Dos cuerpos y cuarto enriendo andando, lo viene haciendo el competidor número 8 Fast Honor, vamos a enfrentar los últimos, 250 para el disco Como puntero castigando el 13 como flecha Corre con medio, cuerpo de ventaja, sigue descontando por dentro el 2 muy guapo El resto no descuenta, 120 para el disco como puntero el 13 como flecha Mantiene la cabeza de ventaja, se le viene por dentro el 2 muy guapo 20 metros finales, abierto el 13 como flecha gana la última Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!